La pandemia nos ha estresado tanto que ya es por necesidad también venir a hacer ejercicio. A mí me dio mucho gusto, oiga, porque yo la verdad tengo problemas hasta con mi esposa, si por el simple hecho no hacer deporte. Entonces se me hace un poquito extraño que algunos parques sí los abren y otros no. Entonces como que no era parejo esto. Y qué bueno, a mí me da mucho gusto que hayan ahorita ya los parques, porque el deporte es la esencia de todos, si no hacemos deporte, pues nos vale, valemos puros cacahuate, como dicen por ahí vulgarmente, ¿no? Se siente cómodo porque como que la presión de que estabas ya en casa y antes estaba acostumbrada a casi ya estar en la escuela o jugando, así saliendo. Y pues como que sí se siente uno más, con más paz, por así decirlo. Que ya hacía falta salir del hogar, que uno se vuelve loco encerrado. Creo que los parques deben estar abiertos y es responsabilidad de las personas entender lo que estamos pasando. Me da gusto porque, pues sí se ocupa hacer ejercicio pues para estar bien. Para liberarte. Ajá, para desestresarte. Estar encerrado no, yo pienso que a nadie le gusta. Estamos conscientes de la pandemia, pero igual, bueno, que dentro en un bosque creo que se reducen las posibilidades, es un lugar abierto y si entre todos nos cuidamos, guardamos distancia, creemos que puede ser sin peligro para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!